Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología, este jueves 19 de octubre de 2023, les presento las mejores guías que existen para jugar el chance con Superastro Sol y Superastro Luna. Superastro Sol, resultado anterior 0609, signo Capricornio, últimas cifras más demoradas en salir 26017. A su izquierda la fórmula que se compone del número ganador del último sorteo de Superastro Sol, el número 0609 y la fecha en que estamos abogando, 19 de octubre de 2023. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para quedarme en sus apuestas de 4 y 3 cifras. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las filas. De ahí pueden jugar 10-12, 23-62, 98-16, 60-50, 12-71, 45-87, 74-43, 81-95, 59-24. Superastro Luna, resultado anterior 17-53, signo Sagitario, últimas cifras más demoradas en salir 76958. A su izquierda la fórmula que se compone del número ganador del último sorteo de Superastro Luna, el número 17-53 y la fecha en que estamos abogando, 19 de octubre 2023. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí pueden jugar 30-37, 22-87, 95-36, 40-09, 36-45, 0-9-68, 74-91, 58-22 y por último 81-74. Agradezco a aquellos que se suscriban a mi canal, dale me gusta a los videos y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que se suban nuevos videos a este canal. Agradezco también la atención prestada así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas que ganemos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.